...de calma, aunque el cuarto árbitro apunta, con lo cual Pec Guardiola está amonestado cuando menos. Así que aguanta en el campo, así que amarilla solo. Ya tuvieron un intercambio verbal en la primera mitad, Velasco Carballo que fue a advertir a Pec Guardiola. Ha sido Keita... ¡Qué golazo! Keita marca para el Barça. Lo hace en el 33 de la segunda mitad. Se celebra casi como si fuera un título, con una euforia total en el campo. Roberto Guardiola está metido en el campo. Acaba de llamar a Xavi, le acerca hacia su zona técnica para dar indicaciones. También llama Adriano Puyoli, está a punto de entrar también en el terreno de juego. Ahora que el Barça ha vuelto a ponerse por delante y Guardiola lo ha dicho. Indicaciones clarísimas a Xavi de lo que quiere que haga en el centro del terreno de juego. Seidu Keita, un actor secundario. Uno de los que quizá no están invitados en las fiestas para llegar los primeros. Y tomar ruido cuando les anuncian. Pero estos actores secundarios son los que dan vida a equipos llenos de estrellas. Y ahora mismo le acaba de sacar de un lío al Barça descomunal. Guardiola perdona de nuevo en el campo hablando con Alexis. Hablando con Tello, el cuarto árbitro que lo ve. Y Guardiola tiene una amarilla. Qué golpeo con la pierna izquierda de Keita. Pue el balón justo donde quiere. Y lo ve clarísimo Keita con esa pierna izquierda, con esa calidad que él tiene. Y la ha puesto, vamos, donde el portero no puede llegar. La verdad es que esa alegría que se ven los jugadores es un trufo de momento importantísimo. Ante un partido que se había puesto muy costarriba. Tivo en grava y banquillo. Pues sobre todo en banquillo me voy a quedar con un gesto de Pepe Guardiola. Cuando se ha marcado el gol, se ha vuelto hacia la zona del Lorax. Perdona, Alexis se ha lesionado. Se va al suelo Alexis Sánchez. Se enfada Guardiola muchísimo. Se lamenta de la mala suerte que puede haber tenido el chileno. Se ha roto. La mano a la ingle a la zona del adductor. Alexis que era uno de los jugadores a mimar, a cuidar. Pero claro, las exigencias del partido también han forzado la situación. Sí, la verdad es que a veces igual también es conveniente guardar más tiempo. Pero bueno, la competición, el estar ahí, al mismo jugador lo puede confundir. No está teniendo mucha suerte Alexis con las lesiones. Pero bueno, esperemos que no sea muy grave. El Sporting se mantendrá con 21 puntos que, eso sí, buscando un mínimo consuelo de equipos de su liga. ¡Oh, victoria del Barça 3-1! Tanto Diniesta, Keita, que fue clave y cuidado que se puede liar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!